Nunca sabrás que... Banchu y Indepotlane, de AD Carry Así que daño tenemos Daño tenemos en el equipo para aburrir Tenemos muchísimo daño Así que tenemos un late bastante bueno Tenemos un late bastante bueno Y bueno, B ya sabéis como está Con la nueva maestría está genial Y la última vez que lo traje La traje de Attack Speed Pero la voy a jugar Bruiser O sea, Guerrero, Trinidad y tal Que es como más tira Porque voy a trijardear Sobrenillo Que no quiero que me bajen mucho Me bajarán seguro, eh Algo bajarán porque ya lo ponen las notas Y además no he jugado las Flex esas Porque no me he salido los huevos básicamente Me parece una tontería Así que no sé a dónde me dejarán No sé hasta dónde bajarán Yo mientras me deje en Platino 3 o así Supongo que no tardaría No tendría que tardar demasiado En conseguir el diamante otra vez Aunque bueno Ya sé que en la última temporada 16 promos a diamante tuvo que hacer Me cago la puta de mala suerte Y en la última siempre La perdía por algún retrasado Me cago la puta Muéranse Y bueno, ahora voy a jugar bastante Bye Hasta que la nerfeen Porque seguramente le caiga un nerfeillo La verdad que está jodidamente bien Está muy fuerte Pero mientras no lo hagan Yo le voy a dar bastante caña, eh Nocturne también lo picaré bastante Karim Son piques que están muy bien ahora Y siempre lo he jugado yo Así que genial Dale, amiguita Ahora ya con el animal 3 Igual podemos aquí romper la cara La coleta Pero bueno Pero espera, está muy pulseado Y realmente Gankear a Poppy con Bi es una putada Porque se saca la W, ¿sabes? Y Bi si te joden la Q Bi es Q dependiente para gankear Si fallas la Q Fallas el gan, no hay otra Eso sí, con Bi es con la Q El tío lo revienta a Bi Los pequeñicos bien Pero la verdad que es que La nueva jungla bi se lo hace genial Porque como veis Tiene muchísimos ataques de daño en área Y te los fomas Y ahora sí Ahora sí lo tengo bien ahí, eh Bueno, primera sangre para la botla No me jodáis, eh Joder, como se ha curado esa pava Con las pociones de los huevos Aguanta, millico Esto lo tengo que putear, eh Vale Vale Muérase Muérase, muérase, muérase El bendito quite con el red Venga bien Fuimos entre golpe y golpe Adelantándonos a ella Para que no se pudiese ir Lo que digo Este bicho tiene mucho daño, tío Demasiado Espérate Voy a hacer mejor las dos padicas Porque Y la botilla Porque me darán más Más velocidad en la jungla Y con la velocidad de movimiento Tendré más daño Así que vamos a empezar por ahí, eh Madre mía Están sufriendo ahí abajo, eh Lo que pasa es que Gankear a Soraka es una putada Y ahora mismo Blitzcrank Prácticamente no va a poder ayudar, ¿sabes? Es un campeón que necesita algo de vida Para apoyarte el gankeo Si no, si va a agarrar alguien con la culo La van a reventar ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? No, Sobrinillo Eh, dale, bien Ahora viene el sapo gordo de su cabrón Eh Que se muera O sea, es que me pongo un poquito más serio Sobrinillo cuando trijardeo Eh Lo acaban de ver, tú Y Es que si ve ahí Se le van a matar a Blitzcrank Seguro, ¿sabes? Así que pasa Bueno, lo bueno de B es esto Es algo que me encanta Yo ahora mismo no tengo Ningún gankeo guapo Así por hacer Katarina lo mismo Si voy a por Katarina a pegar un salto Con la idea a tomar por culo Pero B es un campeón que No es como, digamos, un Lee Sin Que dependes de meter Te muere, Golfo Bueno, no tiene nada de visión Aquí Lo gasta Bueno, pues a ver esto Al menos lo pierda la histérica Pues lo que os digo No No es un ¿Qué está diciendo? Que intento centrarme Y hablar No es un campeón que dependa De snubalear A muerte Las líneas Como Blitzcrank Por ejemplo Lo puedes hacer Si tienes la posibilidad Pero si no Como farmeas también Mira, el gun plan Arriba La rapa Lo que tiene Ya no he llegado ni loco ¿Sabes? Yo lo que digo Es un campeón que Igual puedes snubar Las líneas Si Si tienes la posibilidad Y si no Farmeas y llegas muy fuerte Igualmente al main game ¿Sabes? Y puedes empezar a reventar Y bueno, vamos ahí Está guapa esa skin de Harvan ¿Eh? Mira que todas dan Dan bastante grima Las de comando No me gusta ninguna Pero la de Harvan Ahí Si La de Harvan Está bastante guapa Realmente Rayle Tiene que poder Meter bastante caña A la histérica ¿Eh? Uy Lo ha reventado Pavo Yo creo que Si se saca el escudo Aunque le salte Katarina con el ulti Se la debería Ven aquí Pero ven aquí Pavo ¿Por qué siempre Corren para el otro lado? Ven aquí Se mata Está muerto Pavo Es que corren Para donde no es Ese tío Viene corriendo Para mí Ese tío Viene corriendo Para mí Sobrino Hay un doble Hay un doble Hay gente Se pone nerviosa Y no mira el mapa Le he picado Muchas veces ¿Eh? Será posible Pues nada tú Yo a lo mío A ver si Cuando empiecen Las primeras caramuzas Por los dragones Y tal Estamos lo suficientemente fuertes Para reventar Algún culete Por ahí Pua Eso la pillo yo Con el ulti No voy a bajar Por el río Porque el río Va a estar Guardiado Si o si A ver si Pongo ya desde aquí Como corre tanto La golfa Que asco Que asco Y ya está Por aquí El chuloputa De Demacia Bueno Al menos Es de la que El catarina Digo yo En que te diga Está mi hico Es con el blue Funciona Y funciona bien Que tampoco Me viene mal A mí Ciertamente Vamos a Dejar solo Este ha hecho mierda De ganar Dale bien Amigo Dale tranquilo Llévatelo Que buena gente soy Esto En la partida normal Me lo agarro yo No me lo pienso mucho Para después Marcarme los tricks Que me da la gracia De todo Que tío Me ha agradecido El pitujo Ese cabrón El perillas ranch No tienen el Versys aún Si te quedas Igual Con el ulti Pilla la Soraka Y la Pues nada Tú no se quiere Queda Si yo ¿Con qué voto Tengo que atacar A la cabra? Pues si vamos a pegar A la niñata Le empiezo a meter Curaciones Que si la curación De la W Que si la ulti Que si las pollas En vinagre Que se saca ya El tarro Y no No la matamos En la puta vida Así que Lo suyo Cuando hay una Soraka Como Realmente una Soraka Si atacas a alguien Que haya a su lado No lo voy a dejar morir Pero si te atacas a Soraka No tiene Otra vez La empiezo La ha subido a la Catarina También le están pegando Un campeo Cago en la puta Pues eso Cuando gankeáis A una Soraka Tenéis que Tenéis que atacarla A ella Porque realmente Es un campeón Si la atacas A ella no tiene defensa Es super vulnerable ¿Sabes? O la quitáis de encima Rápidamente Y ya O ocupáis de resto Madre de Dios 7-1 Vamos Pavo Al minuto 9 Nada tú Tienes que agarrarme esto No quiero Pero en verdad Si No bruto El pico de Ibai Es justo Cuando te acabas La trinidad Cuando tienes la trinidad En el guerrero Pegas Auténticos Deletes La única muerte Del equipo No la vamos a agarrar Nosotros Con la coleta Hemos metido Un buen early gun Va para abajo El chuloputas Si hacemos Un 3 contra 3 Quizá con Draven Podríamos ganar Si se marca un buen gancho Pero agárralo Mételo en la torre Cabrón Joder El teleponito No me voy a pillar Al final Eh Dale Dale Lol Pero por qué no le ha metido El combo El Ray Yo creo que la mataba Si le conbea bien Joder Pero bueno Está bien Tiro el ulti La jeans El telepon El otro Se volvieron locos Ahí pavo Buena rotación Del Mazinger Ahí Fui por detrás Porque sabía Que no tenían Visión Para el bot Y como se pasan Un poco de listos Con el div Y tal Los pilla Y blitzcrank Aparezco yo por detrás Y me hago el triple Me faltaron huevos Ah Los minios Los minios Si los coge Los minios Si se los agarra El golfo Pero tampoco Podemos decirle nada Se ve que no Se ve que no juega A su port ¿Sabes? Es que eso del polivalente Es una mierda En un juego competitivo No debería de Yo prefiero esperarme Cinco minutos más Y jugar en una línea Que se me dé bien ¿Sabes? Que pesadas son las Katarinas De ahora Tío Eso es resalvo Que no tenga visión Vale No la tiene Ahí ya no me voy a meter Vamos Vamos Es el momento Es el momento Para el que está Farmeando Dale a todo Vale Muérase Que vengas aquí Golfa ¿A dónde crees que va? ¡Lol! ¡Pavo! No me lo robes No me lo robes Que no tenía Flash ni nada ¡Pavo! Es que ha sido muy descarado No me robes eso Tío Esa muerte Esa muerte Me venía a mí Para rusar la trinidad Tremenda Y es que Si la coge cualquier otro Pues bien Pero es que Blitzkrat No la aprovecha para nada La muerte Tío Y a mí tener esa trinidad Antes Me puede dar mucho snowball ¿Sabes? Bueno No pasa nada No pasa nada Una cosa es que No sé Incluso la mala Es que con el jungla Le robes una ala de carry Es malo Pero bueno Si ya es un jungla Como vi Lo vas a aprovechar también Pues Nos sacan mucha ventaja A ellos Bueno Las tres muertes Mostra a nosotros Del equipo Pero es lo que digo Que se roben con un Support Que no es de AP Vaya Que es Que se basa solo en el CC Una kill No es nada No es nada rentable Pero bueno Está bien A mí Realmente Mi equipo Me gusta bastante Más que el suyo Para late game Habrá que ver Así que conseguimos Que no nos es No vale De momento No nos han tirado Ninguna torre Así que ya está bien Harvard está pillando Muchas Eh Harvard está pillando Muchas muertes Y asistencias Pero No está apoyando A los pulseos de línea Si hubiese Trijardado un poco En los pulseos Quizás se hubiese llevado Ya el primer ladrillo Y nos tendríamos Jodidos Ay bendito brillo A un pepito brillo Me lo llevo yo El brillo con B Sobrinillos Cuando tiene El brillo También es un Power spike Que tiene Cuando tienes el guerrero Y el brillo Tiene que tener un daño Bastante insano Pero es cuando acaba La trinidad Cuando ya es Venga uno Me he dado cuenta Cuando me pongo más serio Cuando me pongo más serio Hace rankers Como que Me salen más didácticas También Véngase aquí A mi hijo Porque no estoy Tanta la broma Está raro con los cojones Un puñetazo Cabrón Vale Se ha vuelto loco El perilla Queda un poquito Para el ulti Mira, mira Realmente No puedo hacer Nada contra eso He puesto un guardecamino Que iba Pero no lleva Tiempo Ni loco No puedo hacer Nada contra eso Es que claro No tiene nada Para la Katarina Ni tiene un salto Si él no tiene flash Y le pega simplemente Una R Harba Se mete Katarina Ahí con la R No tiene muchas posibilidades De la criatura Nos jode bastante eso Es un teamfight Como esté yo cerca De estar ahí pendiente De cortárselo rápido A Katarina El ulti No los puedo hacer Un destrozo La broma está sufriendo bastante Lo que es que Esto de bot Tío Habéis visto Que fricean atrás Los cabrones No me creen No me dejan Joderles aquí Es donde más quiero Joderles Para fedear a Draven Que es importantísimo Con la pasiva Que quiero la muerte Aquí tío Buena el piratilla Coño Perdido Estaba jodido Buena cabrón Si pudiese marcar Un ganchito No lo va a tirar Al final lo han pillado Buena nada tú Que es lo que te digo Katarina tiene Dos saltos Sabes Del tirón Eeeh Un enemigo Es imparable Como la focala Mere que te parió Te lo crees tú Ahora sí Coño Ya Pesada Que tía más pesada Que pupa de tía La virgen Bueno bien Que pierda eso Que si no se lo va a ir de la mano ¿Sabes? De hecho ya va bastante fuerte la golf Venga bien Viene el piratilla Eeeh Eeeh No me jodas Me cago 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 Dale, dale 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 Se hace el doble He muerto un enemigo Gua lo pilla Raiz Incluso mejor Venga coño Puede ser Que rabia Se me ha parado el juego Tío Que se me ha parado el puto juego Colega Que asco Que rabia Vamos a ver a hijo Vamos a tres cardear aquí al máximo Ahí está leico Venga bien Que asco Que rabia Eeeh Pero que polla pasa tío Hostia Me ha dado mucha rabia porque Viniendo los gunplay Y yo teniendo la pasiva La pasiva y la maestría Creo que si hubiese podido hacer bien Esa escaramuza A ver Nos hacíamos el doble Y yo no moría Un lucky bar Nos decía que no me daba un lag Tres años ¿Sabes? Me tiene que dar Cuando me puedo jugar Una de las plazemir ¿Sabes? Me cago en la puta Bueno pero ya pinta diferente Estamos haciendo el comeback Llevamos unos siete Llevamos doce ocho Está bien Llevamos Y una torre por una torre Ellos han pillado el primer ladrillo Pero está bien Como sales desahí Te voy a hacer un fofo nuevo A ver si Si lo puedo cepillar Cuando venga el drag Vale Que venga aquí golfa Que se muere usted fácil Funciona así Corre amigo Se lo ha ralentizado justo Ahora me voy a ir Bueno Uno por otro Vamos a matar a la niñata Me están viendo aquí Pero igual me viene Me está viniendo Alguien nos va a quedar a romper Eh Buena piratilla Se lo está sacando Claro si Solo él y yo Somos diamantes Los otros No sé por qué Me han emparejado Con un platino y dos oro No lo entiendo Los más maquines de río Somos yo el piratilla De hecho El que estamos tirando Aquí del carro A ver que se puede hacer Y bueno Ya tenemos una bendita trinidad Es verdad Que no lo tengo que olvidar El tiro Ahora si que si Pero a mi Buah Buah La pilla El bendito silencio Uy Madre mía Esta es jodido Ya Ya es tarde Para vosotros Lo que yo te diga Golfa Que no funciona así Que no te mueve Venga bien Se pone bien la cosa Hostia Me estaba preocupando Seriamente al principio Pero Le estamos pegando El comba Que yo creo Que tenemos mejor Creo que tenemos mejor Teamfight Madre mía Lo que pegamos Chaval Vamos Por lo cual Que habíamos empezado Me cago en la puta Estaban todas las líneas Reventadas Buena coño Dale No te vayas Calvo cabrón Que esto no es Un poquitín Se va a armar una buena Otra cosa que tiene Esta señora Es que mira como Tira las torres Tío me cago en la puta Con el brillo y la E Uhhh Madre de Dios Ahí coño Se iba al calvo cabrón Que tenía yo que pegar Torres Torres Objetivo Victoria En eso se resume este juego Ahora si te doy A esto cabrón Sin antes dar un poquito De visión por aquí Que igual viene Vale bien Pego Pego muchísimo Muchísimo Más que el Reiss Se supone que soy Bruiser Me cago en la puta Lol Y eso como está Sobrenillos Al no estar mal Tiene que estar bien Boticas Voy a hacer esta Y venga bien Bien coño el Piratilla Se la está sacando Está reventando A la A la Punky Braster Yo eso no lo puedo defender Va a tener que caer Va a tener que caer Si viniese alguien Es como pega No pasa absolutamente nada Está muerta Está muerta Tira lo que quieras Os pasaste de listo Os pasaste de listo Golfo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es el rey de la grieta, cabrones? La estoy rompiendo con mis huevos Vamos Yo y el piratica no le estamos dando el combac al equipo Pero bien además Nos estamos volviendo locos aquí Llevo ya un chorro de dobles Ahora lo dejamos sequitos que sigan perdiendo experiencia Anda No me preocupas Algo así Y no me preocupa lo más mínimo Esto si me lo voy a comer, eh, los madroños Me gusta tanto comerme un madroño Como comerme un buen Cuidado ahí Vaya, por Dios Un poquillo adelantado, pillado al mázime No pasa nada, tampoco lo está haciendo mal Para no ser su por, así que todo bien Por aquí Me lo agarro yo, que me viene genial Pero una vez me agarro uno que no se escape Me lio a puñetazos en la calva A quien pillo Te muero a mi Ico Te bajan todos Y no tenemos ninguna línea Pusea para tirar ninguna torre Perdón, a mi Ico, perdóname Eh, Kanzu está aquí Bueno, yo me voy No me voy a pegar con todos ahora ¿Sabes? Que podría, por seguro que podría Tengo bien el gol Cuidado porque ese no está solo, eh Mira, lo sabía yo Lo sabía yo Vas a baitar Al rey es baita Me cago en la puta ya Ahora que Joder, lo que pego, macho Os reviento Dale, tú Y lo dejaselo al calvo Estaba yo dejando al rey Y se ha vuelto a agarrar la muerte Que pupa de Maziger, tú Necesitamos que coja muerte rey Que rey es un campeón que escala de la hostia, eh ¿En serio? ¿Vais a hacer el dragon? Insensato Que me lo agarro yo Voy a sacarlo un poquitín Por si quieres saltar el otro, eh También Me lo he spuleado para mí Le enseño a las teticas Le he dicho, mira, mira lo que tengo Y ya ha venido corriendo Eh Te pillé Y te reviento la vida Y ahora sí Destrucción Por la mañana Dale bien Dale bien Que además esto puse a que da gusto, pago Hay alguien ahí, eh Si no nos atrevería Bueno, hay dos en bot Me estará llegando Pompi Si no, no me Si no, no me tira eso O sea, ahí pues ya a esa mujer la reviento, eh Y lo sabe Y ella lo sabe Esto rápidamente Que no perdamos el fedeo Que estamos manteniendo Joder, es que mira como farmea esto Tío, qué gustazo, eh Se me está poniendo el nabo Como el brazo de un bebé Agarrando una manzana, tú Ah Vámonos Una manzana bien roja de esas Eh Y lo de esa Y tenemos una coracica ¿Sabéis para quién? Es para mí Dame la Depende de qué configuraciones De equipo tengan ellos Me hago el El Randoing, eh En vez de esta Pero para esta la agilidad Y eso me va a venir mejor ¿Qué dice el Fumachu? ¿Qué clase de idioma es ese Golfo? Está bien Se lo lleva todo él Nos beneficia Ahora el que tiene que escalar Es él, tío Yo ya voy demasiado fuerte Lo mata, eh Claro que lo mata ¡No! Te hizo la barriñera Y ahora está usted muerto Madre mía Si lo estás Madre mía, si lo estás Esa es la buena ¡Diii! ¡Con la foca la madre que os parió! ¡Golfo! ¡Diii! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Todos contra mí! ¡La puta maestría y la pasiva! ¡Que rotas están juntas, macho! ¡Te tanqueas la vida! ¡Nada me la vi! ¡Que me lo des todo! ¡Eh, eh! ¡Será ya la pirata! ¡Venga, bien! ¡Hostia! ¡Gromal que hemos empezado, tío! Es que tenemos un equipo que en T-File es muy bruto, tío El daño de Fumanchu, de Gunplan De Rise y el mío Oh, es que es mucho daño Y para tanquear, bueno Nos apoya el Blitzcrank Pero es que yo puedo iniciar perfectamente Con una build de Bruiser con Bey Y aguantas demasiado, ya lo habéis visto O sea que lo tienen jodido, eh Y no haciendo pros y fan Tendrá cojones, Mazinger Vamos, que esta torre la quiero, eh Estaba haciendo tiempo ahí en los goles Hasta que viniese Señora, como se queda ahí, usted la voy a matar A ver, ese puñete Eh, tal falta, güey Joder, es que mira, le vengo mucho más a la torre que Es que hago el doble de daño a la torre, que luna Cuidado, pavo Al final te matan, fuera, fuera No nos interesa aquí, eh Está saliendo también, a la línea de esto nos revienta No hay que calentarse Eh, cuidado, cuidado, mi hijo Igual lo encierran Intentas de ganar tiempo Nada, tú No morí, no morí Yo no voy a sacrificarme Para nada Pero han sido sus normales O sea, han bajado cuatro aquí abajo Y le van a pillar el midor de arriba al final No deberían haber hecho eso Y es que en solo Q, sobrinillos Hacer splits así, como hemos hecho ahora separados Como no se entiende, no van por Sky, ¿sabes? Se deben cometer bastante errores Hostia, que vaya a llegar ahí todo a tiempo, eh Como llega a tiempo, sobrinillos, me cargo a esos tres, yo, eh Hacerme caso Hacerme caso que sí Que esto fedeo es un bicho Madre mía, cajarba No sabe usted dónde va, golfo, chuloputa Que no sabe usted dónde va Que venga, aquí, cabrón No te voy a poner ¿Qué puta? Sí Que no, que está muerta Pego demasiado mi Ica No funciona así Eh Se me ha quitado el ataque Que asco, no lo ha tirado Qué suerte tiene, golfa Ni sabía que se le iba a tirar a Gunplan, eh Por eso estaba esperando Por eso estaba esperando Y a la que se tiró le corté el ulti con la Q No, te la he hecho No lo juega mal esa Katarina Y al calibrador Esta es la Willy favorita Para mí de Bayo Esta creo que es La mejor con diferencia Ya os digo A veces le cambio algunas cosillas A veces en vez de una Estera Le puede hacer un velo de Lada Es que depende mucho del equipo Un Randuin en vez de la Coraza de Muertos Pero a mí así me gusta mucho Que va a subir hasta que yo llegue Madre mía, ese hombre Te quiero más Te reviento Madre mía Y va Va full tank, ¿sabes? Y lo bajo igual Los peres a mi Ica Dámelo a mí Comete eso, cabrón Comete los coños Los madroños Esto es de fia A mí Que no va Que mira como pulseas, tío Que gustazo Está justo aquí que ya lo sé Eh, que yo lo sé Golfa No me engañe a mí nunca Que me la basta todo Da igual tengo el ángel Tengo el ángel Golfo Me sobran huevos Puedo con todo el equipo ya Tampoco quiero gastar así a lo tonto ¿Sabes? Mira, que voy rápidamente Es lo bueno de La coraza del muerto El Baron Y la polla Porque Acabo de irme Porque estaba un toque Y mira, ya casi estoy ahí A ver si le ha ido un poco Ya ahí al Maziker También, hostia Le sobra huevo ese tío Tiene 80 escudos Del cabrón Madre mía, Jarman Te acabas de liar Te acabas de cagar En tu leyenda Mi Ico Pero bien Oye, ¿Dónde me lleva Golfo? Ya me lo digo Se ha ido a chaser a Popi Esto es bien Vamos Hostia, con lo cual Que hemos empezado Pavo Esto sí que es el comeback LOR Me he vuelto Completamente loco ¿Qué voy a decir? Que se muera Que no salga de roga Vale, está otra muerta Que no tenía Flash Mi Flash ni Geal Tenía Golfa Yo no sabía Le ha gastado antes Para huir del Todo bien Pues ya está Sobrenillo Ya está hecho Esto ya está hecho Todos felices Todos contentos Hostia He saltado con los cojones Por delante Ese tío Me la llevo yo Hostia Buena, buena Coño Hostia Hacía tiempo Que no recordaba Los nervios De un arranque Tío Mira que Estaba tilted Estaba algo tilteado Sinceramente Bastante además Estaba diciendo Bah, madre mía Creo que Se nos va la cosa Llevar yo 7 muertes 9 minutos Y digo Joder macho Cuando empiezan a morir Todas las líneas Te pone un poquito nervioso Pero poquito a poco Y con paciencia La escaramuza No hemos salido Porque No es que no haya pasado Sabes que viesta rota Y ya habéis visto Que la escaramuza Pues me podía pegar Tranquilamente Contra 3 Y tal Que te empiezas a saltar El escudo de la pasiva El escudo de la maestría Y las pollas en vinagre Enlatadas Y es que Empiezas a pegar Hostia Y con el daño que tienes Lo que aguantas Te va fundiendo a todo Sabes También tienes muchísimo Muchísimo CC Si tienes el ulti Y le metes Primero el knockout De la Q Después el salto Del ulti Al poco otro knockout De la Q Y entre todo eso Van cayendo Hostias como panes Sabes Así que bueno Sobrinillos Bienvenidos a Las ranques De la season 7 A ver donde me dejan Ya lo digo Yo mientras no me bajen Mi límite para estar contentido Si me dejasen en platino 3, platino 2 Pero es que están pegándole Unas sableadas a la gente Que me estoy viendo En plato O en oro Espero que no Empezad por mi amigos Pero bueno También será más agradable La escalada Así que nada cabrones Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos la siguiente Venga hasta luego golfo Si os quiere por aquí My darling La quiero un huevo yo